La mano se va, para la noche, y aquí se canta, con todo el alma, con la orquesta y con la mano se va. Lo más grande, no salvo de los malos momentos, da la cara por el equipo, es el segundo más grande, porque Gautemoc es el número uno, pero Cabañas ahorita está en nuestro corazón. La situación sigue con edema en el cerebro, no se ve peor, no vuelve a sagrar, son cosas muy optimistas. ¿Qué ha dicho? Simplemente, bueno, lo que podemos informar, deben de entender que es una indagatoria que hay que guardar con el sigilo, lo que les puedo decir es que nos corrobora que conoce al JJ y que sí estuvo en el lugar de los... ¿Se identificó a este individuo un hombre JJ? Sí, ya lo tenemos, José Jorge Balderas Garza. No se va, no se va, no se va, no se va.